Y una de las cosas que más me gusta es que no tiene armario, es decir, podemos sacar y meter la ropa súper, súper, súper fácil porque no hay necesidad de sacar una camisa con un pantalón, sino que están los conjuntos totalmente listos. ¿Estás cansado de entrar a Avatar World y ver todo exactamente igual? Entrar y ver la misma habitación, todo en el mismo sitio y que tu hermanita menor nunca deje de molestarte? Pues te traigo la solución. Y aunque ya falta muy poco para la nueva actualización de la casa, yo quiero que hoy elijamos cuál de las dos habitaciones de la nueva actualización te gusta más. Vamos por la primera. ¿Se imaginan entrar en su habitación y que allí adentro tengan una súper piscina, chicos? Eso estaría súper épico. Hay una sala de estar, una sala para relajarse y tomar el computador y poder hacer cualquier cosa. También me gusta, chicos, porque hay como una sala para ver televisión. Es decir, que si invitas a tus amigos, puedes servirles. ¡Ah! Mira, hay una cocina y todo, chicos, y una chimeneja. Creo que esta me encanta. Me encanta. Tienen sus toallas por acá. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí no hay nada, así que podemos guardar cositas. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Me gusta esta parte porque tiene como que un área de meditación, de hacer yoga, donde podemos pedirle a las cosas buenas que lleguen y las cosas malas se vayan. Vamos a prender una velita para que así sea. Miren, chicos, creo que me encanta porque también hay una sala de deporte. Hay una caminadora y una bicicleta para hacer ejercicios. Chicos, miren, hay proteínas, hay tas y hay alta. Creo que una de las cosas que más me gusta es este saco de boxeo porque está súper épico. Pero eso no termina allí. Tiene una alberca, chicos, y en la alberca tenemos una barrilla donde podemos comer con nuestros amigos. Podemos tomarnos algo y sentarnos en los pubs, compartir. También nuestras mascotas estarían súper cómodas. Creo que esto me encanta muchísimo. Y una de las cosas que más me gusta es que no tiene armario. Es decir, podemos sacar y meter la ropa súper, súper, súper fácil porque no hay necesidad de sacar una camisa con un pantalón, sino que están los conjuntos totalmente listos. Miren la parte de acá, chicos. Aquí tenemos un escondite de una tablet, lo que más me gusta, los helados. Hay comida china y no sé qué es esto. Pero también, chicos, tenemos acá una sala como para tomar aire y estar al aire libre. Creo que a George le gustaría mucho una habitación así. La segunda habitación es algo más clásico. Tenemos acá unos mueblecitos, la cocina con una tarta y miel. ¡Qué delicioso! Tenemos por acá una pizarra como la de Avatar World. Tenemos también para colocar nuestra ropa por acá. Tenemos nuestra tableta, nuestras bolsas de comida. Aquí se hay un armario, chicos, que está súper épico. Nuestra caja de peluches. Tendríamos estos cojines que funcionarían como unos puffs. Me gusta, me gusta. Miren esta biblioteca. Tendríamos una sala para maquillarnos. ¡Ay, chicos! Acá maquillada. Miren, tendríamos nuestras revistas por acá. Pero lo que más me gusta de esta habitación es que hay para chicos. Y miren los estantes de chicos. ¡Qué épicos están! Habría... ¡Ay! Miren, chicos, y vine con dinero. ¡Qué guay! Habrían dos camas porque los chicos siempre quieren jugar y compartir con sus amigos. Aquí estaría la boceta de mi primo, Skibidi. Y también tendríamos una ducha por acá. Creo que lo único que le agregaría a esta habitación sería nada más y nada menos que más espejos. Chicos, a mí realmente me encantan las dos. Pero me gustaría saber cuál de las dos le gustan a ustedes. O de qué manera piensen que el editor de casas va a tener las habitaciones. Sabemos que va a tener la sala, va a tener baño, va a tener como una salita de juegos. Pero ¿cómo les gustaría a ustedes que fuera la habitación? ¿Cuáles son los colores que les gustaría que existieran? A ver si los creadores de Avatar World 2 de Paxu nos escuchan y así nos agregan algunos detallitos que a nosotros nos gustaría, chicos. Vamos a enviar unos saluditos a... Y a todos los que siempre están viendo mis videos, les mando muchos cariños. Esto empieza en 3, 2, 1.